Cayo Hueso, Havana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing, pa' cantarte a ti, acuérdate de aquello, de nada más, imaginarme sin ti, imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así, es estar sin ti. De nada más, imaginarme sin ti, ese cuadro sin Rayagil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. Sí, así, 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 así. Sí, así, así, es estar sin ti, así, así, es estar sin ti, ese cuadro sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. Sí, así, así, es estar sin ti, así, así, es estar sin ti. El Papa sin el rosario, sin letra el abecedario, la biblia sin el calvario, gran palabra sin diccionario. Así, 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 es estar sin ti. ¿Qué? Pero qué sabroso. ¿Qué pasa, Madre Cruz? Aquí estamos Metiéndole esos bolsos Metiéndole Metiéndole esos bolsos Metiéndole Con mis ganas sin merengue De su escuela sin su gente Metiéndole esos bolsos Metiéndole Metiéndole esos bolsos Metiéndole Así, así, así Así, así, así Tralondra sin el laurel Buenos Aires sin la ley Así, así, así Cuartorriqueño, dominicano Echándole a duro Así, así, así Metiéndole esos bolsos Metiéndole 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 esos bolsos De nada más Imaginarme sin ti Es Elvis Crespo sin suavemente Puerto Rico sin clemente Y así Así Es estar Sin ti Metiéndole esos bolsos De nada más